... Ha sido fundamental y súper importante para nosotros como municipio estar trabajando con toda la parte rural de nuestra comuna a través también del convenio que tenemos con INDAP y la Municipalidad de Rancagua hemos podido fortalecer también el trabajo que tenemos con el sector más rural de nuestra comuna. Nosotros asesoramos integralmente a 150 agricultores de la comuna de Rancagua de distintos rubros, desde flores de corte, ganaderos, apicultores, cultivo al aire libre y cultivo bajo plástico. Nosotros desde producción primaria a... ahora estamos abordando fuertemente también la parte de comercialización de los mismos, pasando por la sanidad, toda la parte productiva. Siempre se puede sacar mayor valor agregado a las producciones que tienen actualmente o podemos crecer y diversificar en otros rubros y darle valor agregado a lo que tienen también. Y lo mismo que hacen los eventos, viene todo perculado, se llama. Este es un rubro que yo tengo hace 10 años que empecé. Empecé con 10 colmenas y actualmente tengo 200 colmenas. Me he comprado todos los materiales, más unos proyectos que me han salido por ahí y ahí estamos tirando más arriba yo ahora. Gracias a eso, estamos surgiendo. Yo, gracias a ellos, recibo apoyos de ellos también, proyectos. Ellos se han portado bien. Yo la cosa que yo quiero conversar con ellos, ellos están atentos conmigo. Gracias a todos.